Eres tú todo en mi vida, la fuerza de mi corazón La niña que me da alegría, de noche y cuando sale el sol Eres como mi pecado, el cual hice padecer Por quien vivo enamorado, en silencio sin saber Que los años han pasado y yo no lo había notado Que me amabas en silencio locamente, tú también Ahora un hermoso cambio en ti ha reflejado Eres la inocencia convertida en mujer Mi respeto y mi amor a ti me han destrozado Con cobarde por diez años como un niño loca ayer Solo el bello recuerdo en mí quedó grabado De cuando yo tenía veinticinco y tú solo dieciséis El tiempo quiero regresarlo A cuando yo te conocí Y decirte que te amo Sin importar quién te decir Te casas mañana amantes Es muy tarde y no hay que hacer Solo me amo regalarte Fui muy tonto al no saber Que los años han pasado y yo no lo había notado Que me amabas en silencio locamente, tú también Ahora un hermoso cambio en ti ha reflejado Que eres la inocencia convertida en mujer Mi respeto y mi amor a ti me han destrozado Con cobarde por diez años como un niño loca ayer Solo el bello recuerdo en mí quedó grabado De cuando yo tenía veinticinco y tú solo dieciséis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!